Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a La Vorágine, a este momento organizado entre Desmemoriados y Alfons, una paradita en el camino hacia Oviedo, en Santander, está bien, que de vez en cuando también tengamos ese lugarcito y es maravilloso poder vivir este momento. Ahora os contará más Mariano del trabajo de Alfons, de todo lo que ha intentado transmitir también a través de sus obras, de su narrativa, en favor de nuestra memoria colectiva y nosotros estamos felices de que también ese género pueda servir para trabajar estos temas y para que se pueda llegar a la gente con ello. Y yo, nada, los resumencitos de siempre, los avisos que me toca hacer, este espacio para quien no lo conozca es un espacio autogestionado que ha estado cinco años y medio aquí, pero que nos vamos a mudar. Entonces nos vamos a ir a esta misma calle, al número 69, hemos estado con una campaña de crowdfunding hasta conseguir el mínimo que era lo que nos daba la posibilidad de mudarnos, o sea, nos mudamos, y vamos a intentar seguir con la campaña de apoyo para que ir en las mejores condiciones. Entonces, también poder comprar algún mueble, equipos también. Entonces, nada, que siga ahí, que si queréis buscarlo en internet o comunicárselo a la gente, con que pongáis en Google, goteo, la vorágine se muda, o nos preguntáis y ya os decimos cómo funciona. Y nada, que aquí están los libros también de Alfons y que tenemos ahí la programación del resto del mes. Mañana, yo os cuento lo de esta semana, mañana tenemos la presentación de un libro de Pilar Salamanca, una novela basada en la historia de Palestina, vista a través de los ojos de un adolescente que vivió determinado episodio de la historia de Palestina, que se llama Cielo Abierto. Y pasado tenemos un concierto-charla de flamenco-gitano con un músico de aquí, de Santander, que se llama Jairo León, que toca cajón, guitarra, piano, todo lo que le echen y canta también. Entonces, nada, que estáis invitadísimas y, nada, muchísimas gracias por venir y adelante. Gracias. Bueno, pues empezamos. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Yo voy a hacer una pequeña, una breve introducción y luego Alfons os comentará un poco sobre su literatura que tenéis ahí, como os ha dicho Carmen, y sobre sus vicisitudes y lo que le enraiza con la memoria histórica, su narrativa. Entonces, empezamos, os doy una introducción y luego ya hablará él, y luego estaríamos encantados de que participárais todos y, bueno, cualquier duda o cualquier cosa que queráis comentar. Cuando Alfons Cervera se puso en contacto con Desmemoriados, a raíz del homenaje que se celebró en el último mayo en el Parlamento de Cantabria, con la intención de dignificar la memoria de las víctimas del llamado Caso Almería, no imaginábamos que con el correr del tiempo íbamos a tener la inmensa suerte de contar con su presencia aquí, en este lugar mágico llamado la vorágine. Alfons, que es un narrador rotundo y tiene el raro privilegio de compaginar en sus novelas, con brillantez exquisita, las distintas voces y la rebeldía soterrada con que se adorna el desconsuelo de los olvidados y de los oprimidos en este país desde hace más de un siglo, Pertenece a ese grupo de escritores en el que se puede mencionar, por ejemplo, a Manuel Rivas, a Julio Yamazales, a Modena Grandes o a Miguel Sánchez Hostil, que llevan varias décadas desenmascarando en sus publicaciones la falsa paz que aconteció tras el fin de la guerra civil y el advenimiento de la transición. Alfons Cervera es autor de unas cuantas muestras de este resurgir de la memoria porque, como él resalta, todo lo que se olvida no existe. En el libro titulado Las voces fugitivas recoge las novelas El color del crepúsculo, Maquis, La noche inmóvil, La sombra del cielo y Aquel invierno. Novelas todas ellas que se desarrollan en un lugar difícilmente imaginario llamado Los Yesares, enclavado en la geografía serrana de su Valencia natal, pero que recuerda como una gota de agua a otra a la llánaba de Julio Yamazales, en Luna de Lobos o a Región de Juan Benet. Pero en el que, sobre todo, como en los casos anteriores, se escucha clarísimamente y sin dar margen al silencio, al coro dolido y rebelde de sus habitantes, las voces fugitivas que el fascismo rampante está empeñado en que olvidemos. Todos hemos escuchado frases y sentencias en boca de los deslenguados descendientes putativos del régimen franquista que abogan por ese olvido. Eso no le interesa a nadie, hay que hablar de las cosas que verdaderamente importan a la gente, son cosas que ocurrieron hace muchos años, los que defienden la memoria histórica son unos resentidos que están en contra de la reconciliación de todos los españoles. Pues bien, que hoy nos encontremos aquí para escuchar y para dialogar con Alfons Cervera sobre sus novelas y sobre la memoria de las cosas y de la gente, es una demostración feliz e insoslayable de que algo no funciona en el discurso y en el disfraz de semejantes esperpentos. Disfrutemos de su presencia y de sus palabras, de las de Alfons, no de las de los esperpentos, sabiendo que con ello contribuimos de una forma especial a desenterrar de la fosa en la que se halla, no al odio, sino a la justicia. Con vosotros, Alfons Cervera, yo me he referido a sus novelas de ciclo de la memoria, tiene muchas otras, él nos hablará de todo ello. Gracias. Bueno, lo primero, Mariano, muchas gracias por lo que dices, gracias a la librería La Horágine, que es más que una librería y sobre todo gracias a vosotros y a vosotras por estar esta tarde aquí. Ya sé que muchas veces este tipo de encuentros tienen algo de ritual que sirve para todas partes. Es como si te llevaras una plantilla y dices, pues qué bien, qué contento estoy de haber venido y es como si no me hubiera ido nunca de aquí, aunque no haya venido nunca. Bueno, sé que hay un ritual que existe, que son, como digo, esas plantillas. Pero Mariano ya ha dado algunos detalles que hacen que lo que voy a decir esta tarde, al menos en esta introducción, no lo saque de una plantilla. Y se lo decía a Martín Alonso hace un momento y a Pino y a Mariano desde que desembarqué ayer en Santander. Acabo de llegar de varios viajes a Francia con mis noviejas y uno tiene una edad ya y no es lo mismo cuando tienes 20 años ponerte a viajar que no cuando tienes ya los que yo tengo, que es montarte en los trenes por ahí como si fueran trenes del oeste y llegas a casa hecho, como solemos decir, mierda, ¿no? Entonces, bueno, yo a veces he llegado de dos viajes de este tipo, ¿no? Y claro, yo tenía el compromiso de venirme a Santander y como decía Mariano también, mañana llegaré a las 6 a Olido y a las 8 tengo una intervención también, pues en un sitio parecido a este, que es Jambalache, que es un editorial, que es un colectivo también, que se dedica a salvar lo insalvable. Bueno, a salvar lo salvable, ¿no? Eso de salvar lo insalvable o a eso de las causas perdidas para mí no existe, ¿no? No hay ninguna causa perdida ni nada que no se pueda salvar, ¿no? Entonces, bueno, el que esté aquí era para mí una necesidad, ¿no? Y ya digo que esto ya no lo saco de la plantilla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya digo que Mariano ha dado algunas claves, ¿no? Yo entré en contacto con Desmemoriados porque yo acababa de publicar La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona, que es una novela sobre los Beatles, evidentemente, ahora os contaré un poquito luego de qué va la novela, ¿no? Y, entonces, también habla de otra música que no es la de los Beatles, que es la música de la tortura en el año 65, que es donde transcurre la historia, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy aquí, no? Y ¿por qué entro en contacto con Desmemoriados? ¿Por qué? Acabo de publicar la novela y la novela está dedicada, tiene dos dedicatorias antes de empezar. La primera dedicatoria es a un joven amigo mío de un pueblo donde yo viví muchos años que se llama Gaspi, un gran músico, un director de música muy importante, y que muy joven, pues unos días antes de publicar la novela murió y aún llegamos a tiempo de introducir esa primera dedicatoria, ¿no? Y la siguiente dedicatoria es a los tres jóvenes que en mayo de 1981 fueron detenidos, torturados, asesinados y quemados y tirados ahí a un barranco en Almería, lo que se conoce como el caso Almería, ¿no? Yo los conocí, vi la película, seguí la información y yo no tuve ninguna duda, no tuve ninguna duda de que, y ahora veréis por qué cuando cuente la novela, de que esta novela tenía que estar dedicada a ellos, ¿no? Por dos motivos. Uno, porque en mi novela hablo de la tortura, no la tortura del concierto Little, que no fue ninguna tortura para los que fueron, ¿no? Yo no estuve. Y... pero sí por la tortura que forma la otra música de mi novela, ¿no? La tortura en una comisaría barcelonesa, que es la comisaría de Díaz-Layetana número 43, ¿no? Entonces, no tuve ninguna duda en ningún momento. Mi novela hablaba de la tortura e inmediatamente lo que me vino a la cabeza es que yo tenía que dedicar esta novela a aquel suceso, ¿no? A aquel acontecimiento tan triste y tan terrible, ¿no? Tres jóvenes que, sin quererlo ni beberlo, pues se van de fiesta, ¿no? Los detiene la Guardia Civil y en dos días pasa lo que pasó, ¿no? Y entonces, claro, vuelvo al motivo por el que estoy aquí. Sale esta novela y como a los dos o tres días de salir la novela, recuerdo que ya habíamos hecho alguna presentación en Valencia, concretamente, y yo decía esto, ¿no? Que como algo tan terrible como lo del caso Almería, por entendernos, ¿no? Cómo era posible que de eso se acordara tan poca gente, ¿no? Y, bueno, imaginaros cuando tu discurso es este en la presentación de la novela y que a los tres días hables el diario .es y veas que en Cantabria se les va a hacer un homenaje institucional, no un homenaje de un colectivo como puede ser el de la Vorágine o de Memoriados o Cambalache de Noviedo, no, no, un homenaje institucional, evidentemente, a partir de la implicación de estos colectivos en el homenaje, ¿no? Pero cómo se te queda el cuerpo, ¿no? Cuando dices, joder, si estás diciendo que nadie se acuerda y de repente en Cantabria hay un homenaje, además, institucional, ¿no? No sé en qué dimensiones, porque yo era incapaz de captarlo, ¿no? Pero ahí está ese homenaje institucional a eso que yo digo que nadie se acuerda. Y a partir de ahí, todas mis presentaciones, hicimos bastantes, ¿no? Incluida la de Madrid, pues, prácticamente, más que hablar de la novela, hablaba de la dedicatoria, ¿no? Comentaba antes de empezar, hace un mes de julio, una revista en Valencia, cultural, de cine, política, que se llama La Cartelera Turia, da todos los años unos premios y este año le dieron el premio a la noche en que los viste llegaron a Barcelona y en el teatro donde se presentaban, donde se entregaban los premios, ¿no? Con toda muchísima gente del cine español, del teatro español, allí en el teatro aquel de Valencia, en el teatro Rialto, pues mi intervención, cuando recogí el premio, mi intervención se limitó a... no dije nada más que leer la dedicatoria a estos tres jóvenes que aparecen en la novela, ¿no? Esa fue mi intervención de gratitud, ¿no? Entonces, el motivo es ese, ¿no? Cuando veo que se le ha hecho encantable un homenaje institucional a estos tres jóvenes, ¿no? No tengo ninguna duda, me pongo en contacto con el diario .es, como contacto con Desmemoriados también, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí está, pues, lo de siempre, a ver cuándo nos vemos, ¿no? Ese cuándo nos vemos que muchas veces sabemos que no existe, ¿no? Cuando nos vemos, pues, es prácticamente una fórmula retórica, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cuándo nos vemos? Este es el primer detalle, digamos, de por qué estoy aquí. El siguiente es, me pasa más o menos lo mismo con Cambalache, ¿no? Entonces, ¿y por qué la buena gente acaba juntándose, no? Que yo creo que es lo más importante, ¿no? El azar a veces no es un azar canalla. A veces el azar es un azar que se porta bien, ¿no? No siempre es un azar desagradable. Entonces, con Cambalache me pasó un poco lo mismo, ¿no? Una amiga mía está traduciendo una novela. Me dice, tienes que leer esa novela. Se titula Lloro por King Kong. Yo no conocía la novela. Y me dice, está editada en Cambalache. Yo, Cambalache, tampoco sabía lo que era, ¿no? Y, total, que busco la novela. No existía en ningún sitio. Y, al final, llamo al teléfono que aparecía en internet de Cambalache. Y digo, oye, pues, me han hablado de esta novela. ¿Dónde lo...? ¿Cómo hablo de las editoriales? ¿La pueden vender? Pues, para comprarla y tal. Y, entonces, te preguntan también los retóricos, ¿no? ¿Cómo te has enterado de la novela? Eso que te preguntan, ¿no? Sobre todo para Chivo, ¿no? Digo, pues mira, una amiga francesa que está traduciendo esta novela. Y oigo la voz que me dice, ¿no serás Alfons Cervera? Y digo, pues sí, soy Alfons Cervera. ¿Qué pasa? Que teníamos vínculos comunes. Gente que tenía relación con Cambalache. También eran muy amigos míos. Cambalache y yo no nos conocíamos. Pero, a través de esta intermediación totalmente, como digo, azarosa, ahí estamos. Entonces, bueno, pues desmemoriados y Cambalache se ponen de acuerdo. Y gracias a ellos, ¿no? Pues estoy hoy en Santander y mañana en Oviedo. Y para acabar esta presentación primera, ¿no? Estos detalles, este prolegómeno, pues sucedió eso, ¿no? Y yo no podía faltar ni a esta presentación ni a la de mañana. Pero, sobre todo, no podía faltar a la de hoy, ¿no? Era absolutamente necesario que yo viniera, a pesar del cansancio, a pesar de todo, ¿no? Y vuelvo otra vez a lo que puede parecer, como digo, pura plantilla o pura retórica, ¿no? Cuando vas a los sitios, pues es verdad que hay sitios a los que vas, llegas, haces tu trabajo y te vas. Y punto, pelota, y ya está. Y nadie te exige más, ni tú tienes por qué exigirte más a ti mismo, ¿no? Pero yo siempre me gusta mucho recordar unos versos de César Vallejo, que no son exactamente lo que voy a decir, pero yo los saqué de ahí, ¿no? Cuando César Vallejo, más o menos, dice que los sitios en sí mismos no importan nada. El sitio no es nada. El sitio empieza a ser algo cuando hay gente en ese sitio. Entonces, precisamente eso es lo que a veces te pasa. A veces te pasa, y vuelvo a lo del azar, pasa que vas a los sitios y compruebas, ¿no? Que ese sitio para ti era lo que era. Yo había estado en Santander unas cuantas veces de paso, Orlando, Pelayo y así, ¿no? Pero que de repente encuentras un sitio que está lleno de gente, ¿no? Y esa gente, que pueden ser las personas que sea, es la que de verdad da sentido a ese sitio. Y yo sabía que esa gente ya estaba aquí en Santander. Insisto, esto no es plantilla ni es retórica. Esto es así. Desde que me puse en contacto con Desmemoriados, yo supe que aquí había gente que me iba a atar a esta ciudad, ¿no? Y de hecho llevo dos días aquí y aquí estoy atado a esta ciudad y tenía que venir aquí a pesar, como digo, del cansancio, ¿no? Entonces, bueno, pues, como os digo, estoy encantado de haber venido. Encantado también de ver que la vorágine va a tener un nuevo sitio mucho más amplio, en que todos nos vamos a sentir como más, digo, todos nos vamos a sentir, no solamente que os vais a sentir como más a gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues, gracias de verdad, Mariano, a ti, no, a toda la gente de Desmemoriados, y a la librería y a vosotros por estar esta tarde aquí acompañando a mí, por una parte, y a lo que escribo, ¿no? Y luego, pues, yo también, para terminar, les dije, estará la familia de algunos de los jóvenes. Me dijeron, esperamos que sí, aquí están, ¿no? Y, bueno, me emociono mucho. Bueno, entonces, el motivo es, el motivo sentimental, afectivo es este, ¿no? Pero, bueno, también el motivo es la novela, ¿no? Comentábamos estos días, bueno, ayer y hoy, ¿no? Que para mí ya son muchos días, ¿no? Que a veces cuando escribes lo que escribes, yo llevo muchísimos años ya escribiendo lo que escribo, siempre empiezas, sigues y acabas hablando, más que de literatura, acabas hablando de lo que la novela cuenta. O sea, no de literatura, no de la escritura, sino, pues, no de los personajes, no de la estructura de la novela, no de los tiempos, no de los espacios, sino de la historia que cuentas, ¿no? Siempre, la gente que escribimos, y algunos hay que los escribimos, No, yo no tengo ningún problema en que me llamen que mi literatura tiene un punto de moralista, claro, que sí, y la del Cercas también, aunque parezca que no. Mis novelas son novelas morales, sí, y las de Cercas, ¿no? Y las de Muñoz Morina, ¿no? Y las de Andrés Trapiello, ¿no? Y las barbaridades que escribe Jordi Gracia, ¿no? Que solamente son morales mis novelas, ¿esto qué es? Entonces, bueno, pues, quienes escribimos novelas morales, las defendemos desde esa moral que defendemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues, siempre hay ocasión para hablar también de literatura. Y entonces, con esta novela, y es la que os voy a contar y luego ya hablamos todos, ¿no? Entra dentro de lo que seguía, como decía Mariano, hay cinco novelas mías de la memoria, se llama más o menos así, del Ciclo de la Memoria, que está en este tocho enorme de no sé cuántas páginas, que se titula las voces fugitivas, se publicaron en las cinco por separado, ¿no? Pero ya habíamos hablado algunas veces de publicarlas juntas, ¿no?, este ciclo. Y, al final, el editor, pues, como mi familia, yo llevo toda la vida editando con el mismo editor, que es Montesinos de Barcelona, y ahí estoy, y de ahí no me moveré, ¿no? El día que Miguel Riera y Elisa dejen de editar, yo dejaré de escribir, y no pasa nada. O sea, que yo deje de escribir, no pasa absolutamente nada, ¿no? Como me decían en una entrevista el otro día, yo puedo dejar de escribir, lo que nunca puedo dejar es de leer, ¿no? Es de escribir, sí. Entonces, bueno, me propuso Miguel, vamos a editar las cinco novelas juntas. Y yo, joder, un tocho, yo que soy enemigo de las novelas gordas, no leo novelas gordas, más que las del siglo XIX y las de mis amigos, que por desgracia voy teniendo cada vez más amigos que escriben novelas gordas, ¿no? ¿Por qué? No sé qué sentido tiene escribir novelas gordas, que no lo entiendo, no lo entiendo. El otro día escribía un artículo yo, no sé dónde, pero escribía un artículo diciendo que las novelas vamos a empezar ya a venderlas a peso, ¿no? Decía que al lado de la caja registradora, de aquí a cuatro días vamos a tener una balanza para pesar, ¿no? Antes sabéis que los libros se compraban a palmo, a metros, ¿no? Tú te casabas, te emparejabas, te ibas con tu familia ahí, llegabas a la fábrica de muebles y decías, a ver, ¿esto qué mide? Un metro, en vez te ibas a la librería y decías un metro de libros, ¿no? Para llenar la estantería. Pues ahora no es por metro, sino ahora es por peso, ¿no? Cada libro de cien páginas que encuentras, te encuentras libros de ochocientas, ¿no? Entonces dices, ¿pero qué derecho tienes tú a escribir una novela de ochocientas páginas? Con lo que hay que saber para escribir una novela de ochocientas páginas, ¿no? Con lo que hay que saber para llenar eso, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que te encuentras una novela de ochocientas páginas y dices, bueno, si le quito quinientas pasa algo, y si le quitas seiscientas pasa algo, si te quedas con ciento cincuenta pasa algo, pues que a lo mejor mejoraría la novela, ¿no? Pues no, ahora se venden a peso, ¿ves? Se publican novelas de ochocientas páginas, cualquiera publica una novela de ochocientas páginas, y aquí alguien lo siente. Porque yo decía esto mismo, y hacía una entrevista, no me acuerdo si en el país o dónde, me llamó Almudena, Almudena grande, y me dice, ah, cuando estaba escribiendo Corazón Helado, me dice, Pons, has leído lo que has dicho, yo voy por la página mil, Corazón Helado, ¿no? Y me acuerdo otra vez también, Manolo Rivas, que dice, bueno, me envió la borda suya, la de los libros arden mal, ¿no? Le dije, Pons, disculpa, pero esponjala. No tengas problema en esponjarla. Yo no me gustan las novelas cortas. Entonces, cuando me vi las voces fugitivas con las ochocientas páginas, dije, bueno, pero son cinco novelas, no es una novela solo, ¿no? Entonces, bueno, pues, está este ciclo, llamaríamos de la novela colectiva, como lo llamáis en el memoriado, es una novela de la memoria histórica, de la memoria democrática, como a mí me gusta llamarla, ¿no? Y luego inicié también, por ese azar que a veces es la muerte, pues, inicié otro ciclo sin pensar que iba a ser un ciclo con la muerte de mi madre. Yo estuve año y medio viviendo con mi madre en una situación de decir, bueno, me quiero morir, ¿no? Fue una experiencia tremenda estar con una mujer de ochenta y tantos años, ochenta y seis, ochenta y siete años, que dice que se quiere morir, ¿no? Y de ahí salió una novela que fue finalista en el Premio Nacional de Narrativa, en el 2009, que se titula Esas vidas, que es la novela de la muerte de mi madre, y de ahí salió esa novela, ese año y medio de experiencia, con ella, que era una mujer que se quería morir todos los puñeteros días, yo me quiero morir, yo me quiero morir, y le ponía el, le ponía, cuando le ponía la comida, y le ponía el yogur o el flan, la descubría mirando la fecha de caducidad del yogur, ¿no? Entonces le dices, joder, si te vas a morir, deja que el yogur esté carucado, ¿no? Esa es la anécdota más famosa de Esas vidas, de una de mis mejores novelas, según el público y los críticos, la gente se quedó con esa anécdota del yogur, ¿no? A ver si el yogur estaba carucado a una mujer que se quería morir, ¿no? Entonces ahí inicié sin quererlo, ¿no? Hay veces cosas que tú no controlas, ¿no? Y inicié un ciclo que se puede considerar como el ciclo personal, ya no la memoria colectiva, sino esa memoria personal, que evidentemente, como comentábamos con Tino y con Mariano estos días, él y con Nacho también, que ha estado con nosotros ahí, era la memoria individual entra dentro de la memoria colectiva, o como queráis al revés, la memoria colectiva está construida a base de muchas memorias individuales, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue la primera novela de ese nuevo ciclo, o que fue ciclo al final, o está siendo ciclo, la segunda fue una novela sobre la inmigración de la gente de mi pueblo, yo soy de un pueblo muy pequeño, que es Gestalgar, metido en la Serenía Valenciana, vivimos ahí censados en el ayuntamiento unas 450 personas, viviendo efectivamente allí unas 300, yo vivo allí, en mi pueblo, desde hace 12 años, desde que me fui con mi madre a vivir allí, ya me quedé a vivir en el pueblo, ¿no? Y mi pueblo se queda vacío en los años 60, con la inmigración económica a Francia, ¿no? Éramos 1.600 habitantes y ahora somos 300, ¿no? Y se queda vacío porque hay gente que ya no vuelve de Francia al pueblo, o que sí que vuelven, pero vuelven a la capital, ya no vuelven al pueblo, ¿no? El objetivo de la inmigración era comprarse un piso en Valencia o así, ¿no? Entonces, esta es la segunda novela, que tantas lágrimas han corrido desde entonces. La tercera novela, hablo de un pueblo donde yo viví unos años, un grupo de amigos míos, que en el año 71, y esto ya va empezando a tener que ver con el caso Almería, ¿no? Este grupo de jóvenes amigos míos, con 18 o 19 años, se estaba entonces empezando a gestar lo que luego sería el FRAP. Entonces eran los comités, digamos, de creación del FRAP. Ellos están en el año 71, aún no existía el FRAP, pero definitivamente, digamos, empiezan en el 73. Entonces los detienen con 18 o 19 años, están no mucho tiempo en la cárcel, pero para algunos de ellos es un trauma que todavía no han superado, ¿eh? Para que veáis ya empezando un poco a entrar en materia, ¿no? Estamos hablando del año 71. Este grupo de amigos, muy amigos míos, ¿no? Tenían 18 o 19 años. Cuando presentamos este libro, que se titula Todo lejos, en este pueblo, en este pueblo, Vila Marchand, cuando lo presentamos, hubo uno de los chicos que no vino. Fijaros, desde el año 71. Para que luego digan que estamos ya en paz. ¿Eh? Del año 71. No vino. Tony no vino. Y no vino porque no podía soportar aquella sesión. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Entonces, esa fue la tercera novela. La cuarta fue la novela que más quiero. La novela que más quiero, que está ahí, sin permitirla, cojo. Es la novela que más quiero de este ciclo personal. Acaba de... Acaba de... Esta fue del año 2016. Acaba... Es la que acaba de salir en Francia ahora, la traducción. Y este señor que veis ahí es mi padre. No. Se titula Otro mundo. Y es mi padre. Y tiene que ver ya muy directamente con lo que comentaba Marian, de lo que es la memoria, lo que es mi trabajo sobre la memoria, etc. No. Este es mi padre. Mi padre muere en 1992. Y... Y yo me entero de cuál fue su vida. Porque como decía un primo mío, me decía, en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Tú te dedicas a escarbar en las vidas de todo el mundo y resulta que no conocías la vida de tu padre. ¿No? No conocía la vida de mi padre. Mi padre muere en 1992. Y cuando mi madre está prácticamente muriendo, se faltarían ya como un mes o menos que se murió después, me dijo, busca unos papeles que hay sobre la funeraria y la propiedad de la casa y tal. Y... Mira, entonces en esos papeles descubrí... Esto no es literatura. No es la isla del tesoro. Eh... Me refiero a que no descubres un papel como en las novelas de aventuras. Descubro un papel, pero... Descubro dos papeles sobre la condena a 12 años de cárcel de mi padre. Le pregunto a mi madre, no sabe nada. Mi tía, no sabe nada. Mi tío, no sabe nada. Nadie sabía nada de esa... De esa condena. Bueno, a partir de ese desconocimiento me pongo a indagar. Tuve la suerte de que los archivos todavía estaban en Valencia. Descubro como tenía el número de expedientes de mi padre. Y también la fecha de la libertad. Averiguo por qué, ¿no? Entonces averiguo cuando era hace 16 años que había muerto. Averiguo que él fue un joven anarquista de 19 años. Que la misma... Al principio de la guerra, ¿no? En mi pueblo, cuando la noche en que se estaban quemando todos los santos en la plaza. Porque mi pueblo se quemó. No quedó nada dentro de la iglesia. Se quemó todo. Pues esa misma noche mi padre con dos anarquistas más mayores. Asaltó una casa que era la casa de unos prestamistas. Que dedicaban a prestar dinero a la gente pobre del punto. En mi padre con dos anarquistas más. Asaltaron a la casa obligándole al matrimonio este a que devolvieran los pagarés. Para que la gente no tuviera que devolver el dinero. Ese fue el motivo principal de la condena. No fue solamente, aunque constaba el auxilio a la rebelión. Como casi todo el mundo. El motivo principal. Todo el expediente que yo pude encontrar. Aludía solo a este atraco. Y a las denuncias que posteriormente tuvo. Descubrí todo lo que yo durante toda mi vida anduve preguntándole a mi padre. Todo. Todo. Por qué no fuimos del pueblo tan pronto. Por qué nunca estábamos cuatro días en el mismo pueblo. Siempre íbamos de un pueblo para otro. Por qué tú que eras un gran actor aficionado. No te quisiste ir con la mejor compañía de teatro de España que vino a buscarte. Y eso me consta. Siempre me contaba vaguedades. Y al final descubres que nada de su vida lo pudo llevar a cabo. Porque no podía salir del pueblo. A él le cambiaron la condena de cárcel por la condena de... Según el expediente tiene un nombre. Prisión atenuada. Que es no poder salir del pueblo. Todas las explicaciones que mi padre nunca me había dado. Y las respuestas a mis preguntas que mi padre nunca me había contestado. Las descubrí en esta especie de atestado extensísimo que encontré en los archivos militares. Y esta es la novela que yo más quiero porque... Y aquí veréis una paradoja terrible. Pero es la novela que más quiero porque es la novela que más daño me produce. La que más daño me produce. ¿Por qué? Porque... Y también ya hablo de la novela. Pero estoy hablando ya de cuestiones generales que pueden servir luego para que hablemos. Para que hablemos. La novela cuando sale... Insisto en que esto ya es una cuestión a charlar todos juntos. La gente me dice... Bueno, pero por lo menos... Te habrá servido de terapia. Y doy una primera clave para el posible debate después. Te habrá servido de terapia. Ya... Ya lo has contado. ¿No? Y claro... Te cabreas, ¿no? Y no sabes si sacar la... Y... La metralleta o acuchillar a quien te lo acaba de decir, ¿no? ¿Cómo que... ¿Cómo que te ha servido de terapia? ¿Desde cuándo escribir te sirve de terapia? ¿Desde cuándo la literatura cura? Bueno... Claudio Coelho a lo mejor sí. Pero uno... No va... Dice... Tengo un ataque de ansiedad y no va a una librería. Se va a una farmacia a comprarse Tranquimacin. Claro... ¿Desde cuándo uno tiene un ataque de ansiedad y se va a una librería? A ver... Bueno... Puede llegar y decir... ¿Tiene un libro de Pablo Coelho? Pues... Sí... A lo mejor sí, ¿no? Pero... Normalmente los Tranquimacin están en la farmacia... Para la ansiedad... Y para otra cosa están los libros, ¿no? De hecho, este libro acaba diciendo... Vale... Ya conozco tu historia. ¿Y qué? Si este libro no tendría que haber sido escrito en un país normal. ¿Vale? No, es que el miedo... No, no es miedo. Es algo peor. Mi padre en 1992... No, tiene miedo. En los años 40, sí. En el 55, también. Claro que no nos cuenta nada. Claro... En el 92... Es algo peor. Es una mezcla de muchas cosas. Pero hay algo peor. Y es... Que uno se acostumbra a todo. No es miedo en 1992. ¿Cómo puedes aguantarte que te digan... No, es que la gente de la generación... Que tiene ahora 90 y tantos años... Sigue con el miedo. Es imposible. ¿Miedo a qué? En el 40, sí. Y por eso yo era monaguillo. Claro. En el 92... Y en el 2018... No. Uno se acostumbra. ¿Qué es lo peor? Uno se hace cómplice de su propio miedo. Inconscientemente, claro. Hay una... Una parte... Con Maltés... De... 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 Que es el Hamel. Una parte... Que es una historieta... Que aparece ahí casi entre paréntesis. ¿No? Y es un personaje... Que se va de su casa... Como a comprar curasanes. ¿No? Y... Va por la acera... Y entonces... ¡Bum! Le cae una... Una viga de un... De un... De un... Una construcción que hay allí. ¿No? se libra de milagro, la viga no lo chafa, no lo aplasta y dice, joder, nazco hoy y me voy a llevar otra vida. Y ya no vuelve a casa. Ya no vuelve a casa. ¿Qué pasa? Que muchísimos años después vuelve este personaje. Y este personaje, ¿qué ha hecho desde que le cae la viga? Y va a buscarse una nueva vida, no tan aburrida. ¿Qué hace? Pues otra vez la misma vida que llevaba antes de caer la viga. ¿Y cuál es lo que cuenta Dashiell Hammett? Es que al final uno se acostumbra, la vida de uno es acostumbrarte a que te vayan cayendo vigas y salvándote. Es decir, lo que conviertes en rutina, en algo cotidiano, es algo monstruoso. Y mi padre en el 92 no tiene miedo. Hay algo peor, que te has acostumbrado a que el miedo forme parte de tu vida. Y eso es esta novela. La novela, como digo, que más quiero y la que más emoción me provoca y, como diría, incluso más dolor. Y luego viene ya la de los Beatles, ¿no? La que está aquí, la nueva, ¿no? La última. ¿Y por qué esta novela? Pues lo primero es porque yo hace muchísimos años, cuando no me dedicaba a escribir, escribía algunos cuentos, presenté a un concurso, no recuerdo dónde, un cuento que se titulaba La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona. Y no sé si ganó o quedó finalista. Creo que se publicó incluso este cuento. Y no tenía nada que ver con esta novela ni con nada, ¿no? Pero siempre me gustaba mucho el título. Yo soy alguien que escribe y al que los títulos le gustan mucho, ¿no? Yo soy un coleccionista de títulos. Tengo títulos almacenados, ¿no? Cada uno escribe como considera que tiene que escribir. Nadie se cree nunca cuando yo digo como escribo, ¿no? Yo me preparo muy poco las historias. Para mí el título es fundamental. Yo tengo un título. Yo llego y pongo La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona. Alfonso Cervera, novela. Y a partir de ahí a ver qué es lo que sale. Así escribo. Y así me salen las novelas. Cuando acabo la novela, yo llego a las 150 páginas, a las 160 páginas y estoy exhausto. Estoy exhausto por una parte. Por otra parte tengo otra historia ya en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Pues mi única documentación es... Yo tengo al lado del ordenador un papelito donde pone esas vidas. 190.000 caracteres. Todo lejos. 160.000 caracteres. Otro mundo. 134.000 caracteres. Entonces, yo voy escribiendo. Cuando llego a los 140.000 caracteres, digo, fin. Bueno. Y ya está. Y a partir de ahí es cuando empiezas de verdad a trabajar. Pero yo no tengo ni un principio pensado, ni un final pensado, ni un desarrollo pensado, ni cuántos personajes van a salir y de qué manera. Para nada. Sé que hay otra gente que escribe de una manera totalmente diferente y que hasta que no lo tienen todo perfectamente cuadrado, no empiezan a escribir. Yo necesito solo ese título y empezar a ver cada día exactamente qué es lo que se te ocurre. Entonces, esta novela yo tenía un título que me gustaba muchísimo. Y entonces, bueno, pues yo estaba con una novela muy avanzada ya, que no está, que dura Singapur. Y entonces, ¿qué pasó? Pues me acuerdo una noche en Grenoble, en casa de la familia de mi traductor, me preguntó a Alfonso cómo lleva a Singapur la novela, ¿no? Porque en Francia cada novela que se ha conseguido se traduce al francés, ¿no? ¿Cómo lleva a Singapur? Digo, la llevo ya más o menos por la mitad. Claro, para mí la mitad son 60 páginas. Yo cuando llego a la página 60 digo, estoy salvado. Ya hay novela, ¿no? Por eso, ¿cómo no voy a odiar las novelas de 800 páginas, no? Entonces, digo, la novela va bien, pero es que se me está ocurriendo otra. Dice, joder, pero ya te pasó eso con la de tu padre. Ya dejaste aparcado. Digo, pues es que se me ha cruzado otra historia. ¿Y qué historia es? Digo, no lo sé, tengo el título. Dice, ¿qué título es? Digo, la noche en que los vites llegaron a Barcelona. Y dice, hostia. Esa fue la respuesta de mi traductor. Hostia. Dice, pues hostia, es lo que tengo. Es lo que tengo. Y bueno, pues empecé. Y aquí está, la noche en que los vites llegaron a Barcelona. ¿Qué quería? Ese título siempre me rondó. Nunca lo dejé, ¿no? Y yo creo que inconscientemente dije, a ver si puedo escribir un libro que sea más largo que el título. Porque el relato que escribí era casi más breve que el título, ¿no? Un título tan largo, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues tampoco puede ser tan complicado, porque los vites existieron, ¿verdad? Los vites dieron un concierto el 2 de julio del 65 en Madrid y el 3 de julio en Barcelona, ¿no? Yo no estuve, ya me hubiera gustado. Eso es real, por lo tanto, ¿no? Eso está documentado. Estuvieron en Barcelona y en Madrid, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a construir la novela, dices, bueno, pero con el concepto de los vites no llenas la novela, ¿no? ¿Qué haces, no? Pues bueno, vas pensando ya historias que puedes añadir. Y entonces, bueno, pues tuve muy claro, a partir de una conversación, porque claro, cuando empiezas ya a construir una historia, ya empiezas a intentar sacar de donde tienes que sacar, ¿no? Y bueno, entonces te viene a la cabeza una conversación, está en la novela, con un amigo mío, que es Ignacio Martínez de Pisón. Escribimos novelas sobre la memoria absolutamente diferentes. No se parecen en nada como el discurso de Ignacio y del mío con respecto a la memoria. Pero Ignacio me salva en esos momentos una parte de la novela, ¿no? Y es una conversación con Ignacio Martínez de Pisón en Montpellier, en un congreso que estuvimos los dos, donde estuvimos los dos. Y en una conversación en medio, pues con un café, con una cerveza, Ignacio me dice, esto está al final de la novela, me dice, Alfonso, estoy pensando un guión. Un guión sobre Antonio Kreis. Claro, cuando me dice Antonio Kreis yo pongo una cara rara, ¿no? No digo nada, pero pongo una cara rara. Y él ve la cara rara que yo pongo, ¿no? Y dice, bueno, pero claro, fíjate que es un... yo no había abierto la boca. Fíjate que es un personaje muy complejo, muy contradictorio. Y entonces abrí la boca y dije, bueno, si complejo y contradictorio es lo mismo que hijo de puta, pues sí, sí, es posible. Pero la complejidad dice, hombre, es que fíjate cómo acabó. Si no sabéis que no creéis, lo explico enseguida, ¿no? Alguien no sabrá. Fíjate cómo acabó. Y yo, sí, sé cómo acabó. Y dice, bueno, ya sé, el peligro que corro con este guión, si lo escribo, es que convierta al monstruo, que convierta al verdugo en víctima. Y digo, pues tú mismo. A día de hoy no lo ha escrito ese guión. ¿Qué quería decir Ignacio cuando le convertir al verdugo en víctima? Algo que está muy de moda hoy. Algo que está muy de moda. Tiene que ver con eso que se dice, la historia no es ni blanco ni negro, la gente no es buena ni mala, todos tenemos más o menos algo de bueno y algo de malo. Aquello de la banalidad del mal que explicaba Anna Arendt con lo del juicio a Eichmann en Jerusalén, ¿no? Hoy se utiliza el nombre de Anna Arendt con una impunidad tremenda y la banalidad del mal con una impunidad tremenda, ¿no? Estamos acostumbrados a convertir al monstruo en humanizarlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando David Truega rodó Soldados de Salamina, que si Soldados de Salamina ya va lejos, la película de David iba más lejos todavía, ¿no? Y me acuerdo las declaraciones de David que decía, no, no, yo no quiero hacer una película sobre el horror de la guerra, sino sobre la humanización del horror. Y entonces tendrán ganas de pedirle explicaciones, ¿no? Explícame. ¿Qué es la humanización del horror? ¿Sacar a un miliciano bailando suspiros de España mientras llueve? ¿Con el CERME? Esa es la humanización. ¿La humanización es convertir a Ángel Mazas, ministro franquista, en un pobre diablo? ¿Mientras que lo que sacas es un republicano sin nombre, desmemoriado? No en el sentido de desmemoriados de Santander, sino en el otro, que está viviendo en un geriátrico que es el no lugar. ¿Por qué le pones nombre al fascista y no le pones nombre al republicano aunque le llames Miralles? Pero no es real. El real es el fascista. Con lo cual estás convirtiendo el republicanismo en un olvido y lo otro en no olvido. Por lo tanto, cuando David Turega dice humanizar el horror, dices, ¿qué es humanizar el horror? Que me lo expliquen. Entonces, ¿qué quería decir cuando hablaba de Antonio Kreis? Claro, Antonio Kreis fue un comisario franquismo, no voy a contar su historia, pero un comisario que hacía bien su trabajo de torturador, posiblemente uno de los torturadores, sino el que más conocido. O sea, como una especie de maestro de vivir y el niño. Hay nombres históricos, Conesa, Ballesteros, un poco general, y luego tienen particularmente, hay torturadores locales en cada sitio, pero los que han traspasado las fronteras de lo local, gente como Conesa, como Ballesteros, entre otras cosas, porque cuando llega la democracia, cuando el Partido Socialista Obrero Español gana las elecciones en el 82, concretamente a Conesa y a Ballesteros los mete dentro del organigrama de los aparatos represorios del Estado, como le llamábamos entonces, y ahora fuerzas de seguridad. Entonces, con su experiencia antiterrorista contra ETA, los nombra altos cargos dentro del organigrama de la policía. Pues bueno, pues Antonio Kreis era uno de estos, de los jefes. Él estuvo primero en Barcelona, luego estuvo en el País Vasco, sustituyendo a Mérito Armanzanas en el 68, y finalmente va a Andalucía. Y bueno, como era un tipo tan considerado dentro del ejercicio policial en el franquismo, de alguna manera es como si el franquismo dijera, para hacernos creíbles en la transición que ya se está preparando, hablamos del año 74, y ahora veréis la complejidad a la que se refería Ignacio, ¿cuál era? ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué paquete de oferta podemos hacer a la democracia para que nos crea? Estoy hablando del franquismo que quiere incorporarse a la democracia. El Partido Comunista lleva ya muchísimos años haciendo su propia transición, prácticamente desde finales de los años 40. El Partido Socialista ha empezado su transición en el año 74 precisamente, en su resnes, con el cambio de estructura del Partido Socialista Obrero Español, a la gente más joven, concretamente más andaluza, que es el grupo ya de Felipe González, Guerra y los demás, ¿no? Y bueno, y el franquismo también tiene que hacer su transición, no del todo improvisada, ¿no? Entonces, bueno, pues la cabeza de Antonio Greis. ¿Qué es lo que hace el propio franquismo con Antonio Greis para que nos creamos que de verdad el franquismo está por la democracia? Pues tenderle una trampa ridícula y es convertirlo en una especie de Al Capone. Sabéis que Al Capone no fue condenado por todos sus crímenes mafiosos, sino precisamente por un delito del fisco, ¿no? Pues a Antonio Greis le hacen más o menos lo mismo. Él lo que hacen es lo mandan a Sevilla, hablo del año 74, lo mandan a Sevilla, sabéis que uno cuando va a un funcionario a algún sitio o tal, a hacer un trabajo, pues hasta que le preparen el piso, la vivienda definitiva, está en otro sitio, él está en una vivienda o bien del ministerio, o bien una vivienda que no es suya, y cuando se va a su vivienda lo acusan de haberse llevado a su vivienda algunos utensilios, algunos útiles, algunos elementos de la casa donde vivió. Es decir, lo acusan de ser un pequeño chorizo, en este sentido, lo expedientan, y para que veáis también la crueldad del franquismo, hasta qué punto era capaz, ¿no? A uno de los suyos ilustres, ¿no? De hecho, lo estábamos mirando en internet, no sé si esta mañana o ayer, las pocas imágenes que aparecen de Antonio Greis, hay una, la misma siempre, que es condecorándolo, ¿no? Entonces, hasta qué punto la crueldad del franquismo era tal que a este hombre, y aquí estaba la complejidad de Ignacio, ¿no? No solamente no lo expulsan, que incluso para él a lo mejor hubiera sido un honor, ¿no? Convencido de sus ideales, ¿no? Pues no me quieren, ¿no? No, no, lo mandan al aeropuerto del Prat al trabajo más ínfimo administrativo. Si era pegar sellos, pegar sellos. Si era sellar pasaportes, sellar pasaportes, ¿no? A lo más ínfimo, es decir, ni siquiera lo expulsan. Es la humillación más gorda, ¿no? A un tipo que lo había dado todo. De hecho, la poca documentación que hay es un libro que luego me confirmaron el otro día en la Universidad Autónoma de Barcelona, que hubo un seminario sobre esta novela, que es un libro deficiente, y es la única documentación que tenía, de un periodista catalán que es Antonio Batista, que se titula La Carta. Es la biografía de Antonio Greis. Y la carta es, cuando él se siente ya defenestrado, escribe una larguísima carta a Martín Villa, que era el gobernador de Barcelona, pidiéndole explicaciones. Bueno, más que pedir explicaciones, intentando saldar su humillación. Diciendo, ¿cómo por qué yo que me he dedicado a esto, no? ¿Cómo me pagáis así? Martín Villa ni le contesta. O sea, es la humillación absoluta. Ahí la crueldad, hasta el espacio más doméstico de la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la complejidad de Ignacio Martínez de Pizón? Claro, un tipo que lo ha sido todo en la estructura policial del franquismo, al final acaba como un pobre diablo. Que es más o menos la historia del día de mañana, que se ha hecho en serie ahora, que es también una novela de Ignacio, que es más o menos lo mismo. Es decir, alguien que lo ha sido todo y que los propios suyos defenestran al final. Claro, la pregunta del millón. Ya sé que yo en esto soy yo, a lo mejor, muy radical, por lo de lo blanco y negro, ¿no? Y la escala de grises. Entonces, ¿dónde está la complejidad de este personaje? No, en cualquier caso será tu propia complejidad al abordar esta historia. Porque la cosa es tan sencilla como ¿con quién te quedas? Si tú cargas las cintas en el pobre diablo que el franquismo se carga, es una cosa. Si cargas las cintas en lo que fue de verdad la historia de Antonio Pérez, sería otra historia la que te salva, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, bueno, Ignacio no escribió el guión, pero yo dije, bueno, vale, yo que no soy de blancos y negros, ni de matices grises, voy a escribir la historia de un torturador. Y me va a venir muy bien para la novela. Es una novela musical. Por una parte está la música de los Beatles, en el concierto del 3 de julio de 1965 en Barcelona, y por otra está la música de la tortura. Y cuando digo de la música de la tortura, son dos músicas. Una, la propia música de la tortura, tiene su música, los guantazos, los gritos, las quejas, los insultos de humillación de los policías. Eso es una música también, coral, ¿no? Pero también sabéis que las torturas siguen acompañadas también de discos musicales. Yo me invento, unas veces para evitar que se oigan los gritos en las celdas de al lado, otras veces para humillar más al torturado o a la torturada, ¿no? Y yo, por ejemplo, como música de los Beatles, utilizo las 12 canciones que cantaron en el concierto. Cada capítulo es una canción de los Beatles. No fue el mejor concierto de los Beatles. Bueno, yo, como podéis imaginar, yo soy un forófobo de los Beatles. Para mí, entre los Beatles y los Rolling no hay color. No, los Rolling no lo... Si esto es una discusión, bueno, pero interminable no. Están los Beatles y todos los demás. No hay discusión. Hay un inciso, que no es una opinión solo mía, ¿no? Hay un inciso, lo podéis ver en YouTube, que una entrevista nada menos con Ernesto Sábato. Ernesto Sábato ya de mayor. Y entonces, Ernesto Sábato, la entrevista es como un crítico musical, pero un crítico musical de Beethoven. Un crítico musical de enjundia, ¿no? De música clásica. Y el corte de YouTube es cuando Sábato le dice, mire a usted, si a usted le gusta Mozart, le tienen que gustar los Beatles. Pero claro, no puede decir, si a usted le gusta Mozart, le tienen que gustar los Rolling, o los Hood, o los Kings. No. Es como lo del fútbol que decíamos ayer. Pelé, Villestéfano, Cruyff, Maradona y Messi. Y luego, todos los demás. En primera, en segunda fila, Ronaldo, Ekenbauer... Sí, pero los cinco. Los que inventan todo. Los que inventan todo. Los Beatles. Luego viene el segundo debate. El segundo debate. Lennon o McCartney. A McCartney, evidentemente. ¿Por qué? Porque el genio musical es Paul McCartney. Para que tenía un problema, que era guapo, guapo como él solo. Claro, pues, ¿cómo vas a admitir que sea listo, genial y encima guapo? Pues no. Lennon incorpora después otro aspecto que no tenían los Beatles. Incorpora toda esa parte más ideológica, más comprometida. Aunque, de verdad, el cambio de los Beatles a otra cosa. Los Beatles de la primera época fueron una cosa. Con letras banales. Pero a partir de Rubber's Song, que es el disco de inflexión suyo, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Ya estamos hablando de otra cosa. Y el cerebro musical es Paul McCartney. Luego, John Lennon incorpora otras cosas. Le hacían una entrevista al cantante de Maná. En YouTube también estaba. Y entonces, al final de la entrevista, le dice, ¿nos puede decir tres canciones de los Beatles? Dice, sí. Y este es Dey. Eijud. Y creo que era Letitly. Dice, ¿usted se da cuenta que las tres son de Paul McCartney? Dice, sí. Bueno, hecha este paréntesis y este posible debate, ¿no? Sigo con la novela. Y faltaba ya, y acabo ya, acabo. Faltaba la tercera parte, que es la más importante para una novela. Yo no quería hacer una crónica sobre el concierto de los Beatles. Yo no quería hacer una crónica sobre Antonio Grace. Que no lo nombro una novela. No quería hacer, y ahora diré, ¿por qué? No quería hacer una crónica sobre Antonio Grace. Biográfica. Yo quería escribir una novela. Por lo tanto, me faltaba lo más importante. ¿Qué me invento para convertir esto en una novela? Porque el concierto de los Beatles en mi novela está perfecto. Cada capítulo es una canción. Las letras de las canciones salen en el capítulo. La vida de Antonio Grace, aunque no la nombre, está ahí, con las torturas. Pero hasta aquí no tengo novela. Me tengo que inventar algo. Y me invento lo que no está escrito. Me invento, vamos, que mi 2001 de Kubrick es tan de ciencia ficción como lo que me invento. Y lo que me invento, para darle sentido de novela, de ficción, es... Años 65, dos chavales de mi pueblo que se van al concierto de los Beatles. Más ciencia ficción, imposible. Imposible. En Gestalgar, año 65, que dos chavales... Primero que haya un coche. Primero que haya un coche. Claro, el coche era... De los dos chavales, uno es veraneante. Ah, ahí ya... Esa es otra cosa. El veraneante era un estatus. ¿Eh? Era un estatus. Personal. En voz baja. Odio a los veraneantes. Porque me engañaron. Me engañaron mi infancia los veraneantes. Me engañaron. A mi pueblo venían los veraneantes. Y nosotros éramos unos pobres desarrapados. Y venían los veraneantes. Y eran... Pues bueno, pues... Tos ricos. Manera de vestir. Iban con las chicas. Nosotros éramos los paletos allí en el pueblo, ¿no? Y... Claro, ¿qué pasa? Bueno, al primer tipo que yo vi con una servilleta en el cuello. Fue a Pepito. Novio de mi tía Maruja. Que Pepito era el que tenía en Valencia el taller más grande mecánico de toda la capital. Pepito era la leche. ¿Cuándo Pepito dejó de ser la leche? Cuando riñó con mi tía Maruja. Ni taller mecánico, ni jefe, ni nada. Es decir, toda esta burbuja, ¿no? Que te vendían cuando eras un crío inocente allí, ¿no? Todos los verán... Mi primo Tony. Me viene un día con una cámara de fotos. Joder, una cámara de fotos. La única cámara de fotos que había en los pueblos míos era cuando venía el fotógrafo ambulante en las fiestas. Que todas las fotos de aquella época son del fotógrafo ambulante. ¿Quién iba a tener que extralgar una cámara fotográfica en esos años? ¿Quién? El fotógrafo ambulante que venían a las fiestas para hacer las fotos de... Parecía que ibas en un avión. Eso que ahora te disfraza que andaluza o andaluza... Entonces te disfrazaban allí en aquel parapeto que ponían, ¿no? Entonces, claro, de repente descubres que tú eras mentira. Que eran más pobres que nosotros. Lo cuento en la novela, en la novela de los Beatles. Eras más pobres que nosotros. Se habían ido del pueblo a la ciudad a buscarse una vida mejor. Y no llevaban una vida mejor. Llevaban una vida, pues, arrastrada. Pues descubrir eso, para mí fue perder la inocencia. Yo perdí la inocencia cuando descubrí que los veraneantes eran más pobres que yo. Y cuando descubrí que lo de la riqueza y la pobreza en los países no lo entendía. Porque los billetes se hacen por imprenta y ya está. Te quedas sin billetes, imprimes y ya le. Y todo para mí. Pues yo, el día que descubrí que la cosa no era tan sencilla como fabricar billetes. Que eso era otro oficio. Por entonces descubrí que la inocencia se empezaba a perder. Entonces me inventé esa historia. Dos jóvenes de mi pueblo que se van a Barcelona. Nada menos. En el pueblo, años 65, te agarras un coche de dos jóvenes poco más que adolescentes y se van al concierto de los Beatles. Nada menos. Claro, la razón es que el coche era de un veraneante. El otro era del pueblo. Y el veraneante es el que su padre tenía un coche, que está al tabado y tal. Pero bueno, se van los dos al concierto. Esta era la novela. Digamos, la novela de verdad es esta parte. Aprovecho para hablar de los veranos en el pueblo, para hablar del pueblo, para hablar de las costumbres y la cultura de los pueblos en aquella época. De los bailes, de la música en el pueblo. Y entonces, bueno, pues esta es la aventura de ficción, digamos. No, estos jóvenes llegan a Barcelona y a la entrada de Barcelona, sin motivo de ninguna clase, los detienen y a uno de ellos se lo llevan a comisaría. Y es la tercera parte de la novela, es esa. Primero los Beatles, después Antonio Kreis y después este joven que es torturado, ya porque me interesaba desde el punto de vista del tempus, del tiempo en la novela, es torturado el tiempo que dura el concierto. Es decir, un joven que iba al concierto, lo que asiste es a otro concierto. Que es al concierto de la tortura. Una tortura terrible, ¿no? A la que es sometido. Y que, bueno, pues cuando se acaba el concierto, esto porque a mí me interesaba desde el punto de vista del tiempo del relato, cuando se acaba el concierto, se acaba la tortura, lo sueltan y se van. Claro, hay gente que me pregunta, bueno, ¿y los motivos? ¿Qué motivos tenían los del caso Almería? ¿Tu tío qué motivos tenía para acabar como acabó? ¿Qué motivos necesitaban para la tortura? ¿Qué motivos necesitaban para asesinarte? Este chico iba al concierto de los Beatles. Claro, el motivo principal de la tortura es la información. El siguiente a la humillación. El siguiente a convencerte de que tú eres el culpable. Este chico se pasa la novela diciendo, no sé de lo que me dicen. Era un pobre que iba desde el pueblo al concierto. Por lo tanto... Estás haciendo spoiler de tu propia novela, te aviso. Estás haciendo spoiler de tu propia novela. Esta novela, lo he dicho muchas veces, esta novela es la única que... De todas mis novelas que cuento. La cuento tal cual, ¿no? Tal, siempre. Desde el primer día, ¿no? Lo que hago es contar la novela, ¿no? Entonces, lo sueltan cuando se acaba el concierto. ¿Por qué? Porque de la misma manera que lo detienen sin motivos, lo sueltan cuando les da la gana. Se encuentra ya con su amigo y a partir de ahí es la parte última de la novela, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Ya vuelvo al principio. ¿Por qué la dedicatoria a estos tres jóvenes? Cuando hablamos de la tortura, para mí está el caso Almería. Pero hay otro elemento que comentaba esta mañana en la radio, ¿no? En la sed. Es que estamos hablando... Porque muchas veces cuando hablamos de este tipo de historias, cuando hablamos de la memoria, inconscientemente caemos en un error. Y hablo de nosotros. Hablo de nosotros. El error de la guerra civil. Cuantas veces a mí me han preguntado tu nueva novela también va a ir sobre la guerra. Y tienes que decir, mira, yo nunca he escrito una sola línea sobre la guerra civil. Nunca. Desde El color del crepúsculo que se publica en 1995, no he escrito una sola línea sobre la guerra civil. No me interesa la guerra civil. ¿Por qué? Porque la guerra civil sí que le interesa... Y digo nombres. Claro que a Javier Cercas le interesa la guerra civil. Claro. Porque la guerra civil es un territorio moral que vale perfectamente para un roto y para un descosido. La guerra civil, cuántas veces hemos oído la cantinela de que en las dos partes, en los dos bandos, primer error, no hubo dos bandos. Hubo un bando que fue el fascista en el sentido delincuencial del término, y hubo la otra gente que luchaba por la legitimidad republicana. No hubo dos bandos. Por lo tanto, la guerra civil es un territorio moral que sirve mucho para un roto y para un descosido. En los dos bandos hubo de todo. Bueno, puestos a asumir esa verdad, esa realidad, vamos a seguir agotando. Hubo de todo. Vamos a ver el origen cual fue de esa guerra civil. Vamos a ver incluso los eslóganes, el estándar, digamos, del discurso fascista y del discurso republicano. ¿Cuál era? Uno era el del exterminio, el otro evidentemente no. Es decir, si vamos a asumir el territorio moral de la guerra civil como territorio literario, vamos a hablar de todo, no de aquello que más nos interesa. Entonces, nunca he escrito una línea sobre la guerra civil. Mis novelas, todas las que os acabo de decir, esas diez novelas que yo he nombrado, hablan solo de la dictadura y de la transición. Nunca sobre la guerra civil. En la guerra civil, habla gente que le interesa el territorio moral de la guerra civil por la ambigüedad. ¿No? Por la ambigüedad. Entonces, lo que yo he escrito es dictadura y transición. ¿Y por qué esta dedicatoria? Aparte de porque evidentemente a mí me llegaba. Porque estamos hablando del año 1981. Cuidado. Es que ya está bien. Es que mi padre se muere en 1992. Sin contar absolutamente nada. Es que estos tres jóvenes son asesinados en 1981. Es que en 1980 asesinan a Yolanda González. y se descubre hace cuatro días que su asesino está trabajando para el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior en España. Y no solo en el Ministerio del Partido Popular, sino también en épocas del Partido Radicalista. Claro. Estamos hablando de que esto que yo dedico en mi novela a estos jóvenes hablamos de 1981. Y por eso quise también meter esta dedicatoria. Para dejar bien claro que estamos hablando fijaros qué detalle también. Es que en el 81 me atrevería a decir que ni siquiera estamos hablando ya de la transición. La transición. Hay como dos versiones. Una que acaba después del golpe de Estado de febrero del 81 y otra que acaba cuando el Partido Socialista Obrero Español gana las elecciones en el 82. Hay incluso quien alarga la duración de la transición como mucho al 86 con el referéndum de la otra. Pero en general hay como dos fechas. Golpe de Estado como que a partir de ahí cambia ya todo y o mejor dicho el triunfo socialista en el 82. O sea que el 81 según alguna versión ya puede estar incluso fuera de la transición. Ya puede estar más acá ya de la transición. Por eso me interesaba esta fecha del 81. Porque estamos hablando ya incluso ya no de la transición sino de más acá de la transición. Oye es que el 81 fue ayer. ¿De qué estamos hablando entonces? Ya directamente voy a cuando hablamos de memoria histórica o memoria democrática o memoria colectiva. ¿De qué estamos hablando? Escribía ayer un artículo en Infolibre que todavía está sobre lo que está pasando ayer y hoy en Pamplona. Juzgando a dos documentalistas porque entran en el monumento en el monumento a los caídos a la cripta del monumento a los caídos en Pamplona y la asociación de caballeros voluntarios de la cruz los denuncia la fiscalía acepta la denuncia y hay una petición de fiscalía de dos años de cárcel y 10.500 euros más o menos a cada uno de ellos por haber grabado dentro de la cripta que es privada porque lo demás es municipal es público se demuestra que no han grabado dentro de la cripta pues bueno se acusa a la fiscalía y pide esto ayer y hoy se está celebrándose el juicio y en este artículo digo empiezo a hablar ya de palabras grandes ¿no? en este artículo hablo de la reconciliación ¿por qué? porque en esto de la batalla de la memoria siempre están surgiendo palabras mágicas ¿no? palabras importantes el perdón la reconciliación el consenso el ponernos de acuerdo ¿no? y a mí me gusta mucho hablar de la reconciliación y me gusta mucho decir yo no estoy por la reconciliación y la gente se asusta ¿cómo que no estás por la reconciliación? no estoy por la reconciliación en las condiciones que se dice que nos hemos de reconciliar en esta novela de los vites lo digo la reconciliación ha de ser el final nunca puede ser la reconciliación ni el consenso el punto de partida no se puede consensuar por decreto ni se puede reconciliar a la gente por decreto en absoluto en absoluto y me gusta mucho que le he repetido esta mañana en la ser una frase de Asiay Margalit un filósofo israelí él dice se le hicieron los países que salen del trauma como una guerra por ejemplo y él dice el gran problema o uno de los problemas fuertes es que se acostumbra cuando sales del trauma a colocar la palabra reconciliación antes de la palabra verdad entonces claro yo no es que esté en contra de la reconciliación pero si vamos a hablar en serio de consensos y de reconciliaciones tendremos que basarnos en supuestos para empezar a avanzar de que supuestos partimos claro en que nos tenemos que poner de acuerdo y en que no nos podremos poner nunca de acuerdo esto es lo más importante esto es lo más importante de que estamos hablando y lo más importante como han reproducido muy bien la nota de la serie en el facebook que me has enseñado lo han reproducido muy bien porque lo han dicho bien claro la reconciliación y el consenso mejores son los disensos es muy bonito decir nos tenemos que consensuar tenemos que consensuarlo todo y si no nos consensuamos la gracia de la democracia estará en vivir los disensos desde cuando hemos visto en la democracia las tiranías y las dictaduras si que es todo consenso si hay algo que tenga gracia en las democracias es el disenso es el poder convivir con los desacuerdos yo me reconciliaré con quien me dé la gana porque estamos utilizando palabras que pertenecen al ámbito fundamentalmente personal y convertirlas tramposamente muchas veces no siempre en algo colectivo vamos a ver de que vamos a hablar y luego veré en que nos ponemos de acuerdo y en que no y la madurez de la democracia entre otras madureces está en convivir precisamente con los desacuerdos otra cosa es cuando los desacuerdos los convertimos en armas arrojadizas es decir cuando pervertimos las democracias con los desacuerdos que deberían de ser el alma de la democracia por lo tanto cuando hablamos de memoria y acabo ya con esto y acabo ya pasamos acabo como empezó una de las cosas que comentaba Mariano y que también hemos hablado estos días frente a la memoria se opone siempre el olvido o se opone el silencio yo decía en este artículo de que reconciliación estamos hablando vamos a echar un vistazo al valle de los caídos no lo saco con pinzas está ahí de que reconciliación mejor dicho ya de que olvido el olvido como se consigue el olvido como terapia es posible es decir el olvido para no acordarme nunca más de que estuve en un campo de exterminio pero es otra operación es una estrategia como decía Juan Marcé en Un día volveré Juan Marcé acaba su novela Un día volveré diciendo el olvido es una estrategia del vivir claro otra cosa es que tú te montes el olvido como una estrategia para sobrevivir tú mismo a ti mismo pero el olvido de verdad que se está demostrando por no nombrar más detalles pero concretamente el valle de los caídos que se demuestra con el valle de los caídos lo dijo bien claro el presidente de la fundación Francisco Franco no hace mucho no olvidamos ni nosotros ni nosotros claro por lo tanto como decía Paco Espinosa maestre en uno de sus libros extraordinarios que tiene un título lucha de historias lucha de memorias no estamos en la lucha de la memoria contra el olvido ¿quién representa el olvido y quién la memoria aquí? estamos en algo que de verdad te da vida y estamos en algo que se puede llamar más que memoria contra olvido memoria contra memoria y a ver qué pasa con el valle de los caídos hay dos memorias enfrentadas nadie se ha olvidado del valle de los caídos otra cosa es que precisamente por las políticas de estado por las estrategias del vivir que atienden sobre todo a cuestiones individuales el valle de los caídos esté ahí pero que no está olvidado por lo tanto estamos asistiendo no a una lucha de la memoria contra el olvido sino a una lucha de memorias y diría más como dice Paco Espinosa a una lucha de historias no es la misma historia como la puede concibir Santos Juliá que como la concibe Francisco Quinoza Maestre por ejemplo hablando de dos posturas progresistas de la memoria hablando de historia por lo tanto hay que asumir y además con rigor ¿no? que no es malo que exista un enfrentamiento entre memorias un enfrentamiento entre las diversas maneras que hay de afrontar la historia incluso desde una propia trinchera o desde una misma trinchera ¿por qué ese miedo a los disensos? ¿por qué? porque ese siempre de sacralizar palabras que no tienen por qué estar sacralizadas porque si hay una palabra que a lo mejor se merece estar sacralizada es la palabra verdad por lo tanto mis novelas van de eso mis charlas van de eso ahí hay un libro que contiene mis conferencias algunos artículos que el título es bien claro con él a cabo el título es yo no voy a olvidar porque otros quieran esas son mis novelas esa es mi vida desde hace unos años y eso es lo que por suerte por una gran suerte por ese azar que nunca siempre que no siempre es malo que a veces te provoca grandes satisfacciones ese es el motivo yo no voy a olvidar por lo que otros quieran el motivo de que esté esta tarde y estos días aquí en Santander gracias muchas gracias Alfonso no sé si tenéis alguna cuestión o alguna cosa que queráis plantear este es el momento luego nos vamos a tomar una foto y algo habrá que comenzar sobre el crimen este de lo que pasó en Almería que yo lo recuerdo perfectamente pasaron 37 años y me quedo grabado entonces pues todo porque es que me parece todo tan tremendo que todo eso todo eso que pasó pudiera suceder porque todo la detención las torturas vamos la manera que se hicieron desaparecer y todo eso bueno entonces a mí me quedó desde entonces una como una especie de argumento que es que destruye cualquier libro que es que porque digamos Dios hubiera sido una de las personas ¿no? de tener la fraude que bien pues les hubiera dicho pues pues llamen al comisario de Santander y se aclara todo que no somos terroristas ¿no? pero claro como es todo tan absurdo tan de esa manera ¿no? se ha quedado ahí inquistado porque un argumento tan simple como ese ni siquiera tiene solución entonces creo que es que es que se cargue o sea las cosas son de a ese nivel ¿no? de absurdo y de terrible ¿no? sí yo creo que me gustaría añadir una cosa rápida ¿no? lo que dices es verdad que concretamente es cierto el caso Almería pero por seguir en la transición y no irnos a la dictadura en su momento más siniestro ¿no? más oscuro ¿no? la transición está plagada de situaciones de ese calibre ¿no? que tú dices que es un poco ese horror que es tan desproporcionado que se convierte en algo ininteligible razonablemente no podemos llegar a entender a entender eso ¿no? te deja desarmado te deja desarmado ¿no? la transición está llena imaginaos y estos días repasaba intento leer todo lo que se publica sobre la transición ¿no? y es tremendo como yo creo que en la transición hubo cosas que se hicieron como se tuvieron que hacer yo no soy crítico con la transición pero no voy a decir que todo lo que se hizo fue malo lo que sí que es cierto es que en la transición no se hizo todo y hay una cosa que es evidente valle de los caídos por ejemplo ya está o sea que pensar que en la transición hizo lo que tuvo que hacer sí que dejó lagunas que ahora se están rellenando o que tenemos que rellenar evidentemente claro decía yo esta mañana en la radio un verso que me gusta mucho de Elliot ¿no? dice el pasado más o menos ¿no? el pasado no tiene remedio claro pero el presente sí claro que estos tres chicos están muertos pero estamos aquí esta tarde y hay algo me acuerdo de que un poco el título de esta sesión era algo así como literatura o algo así contra la injusticia ¿no? es que ese es el final ese es el final tiene que haber algún consenso es lo que estamos pidiendo en España y hablo ya de España que es esas tres que ahora son cuatro palabras o frases mágicas ¿no? verdad justicia reparación y garantía de no repetición es el esloga pero claro ¿cómo estamos vehiculando? digo esto porque yo estoy ahí también metido ¿no? ¿cómo estamos vehiculando esta verdad justicia reparación y garantía de no repetición? pues bueno lo que tú estás diciendo aquí no es posible se está vehiculando a través de la querella argentina hay una jueza que es María Servini y bueno y sirviéndonos de eso a través de la querella argentina y hay ayuntamientos importantes que se van sumando se le está dando intentando al menos una estructura institucional lo más posible aparte de iniciativas personales y colectivos y tal ¿no? pero ese punto final es imprescindible es decir a mí también me traspasa a la razón ese horror como tú dices no se puede entender ¿cómo se puede entender? tres jóvenes que se van a la comunión de un chavalín los coge la guardia civil los de quien los tortura los quema y los manta a un barranco ¿qué? 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 no sé ¿quién? tartamudeo porque no me sale ¿quién puede entender esto? ¿quién? bueno pues yo puedo decir no lo entiendo pero lo que sí que entiendo es que es justicia es decir que no lleguemos tarde pues sí estamos llegando a tarde de la justicia porque claro como está la ley de amnistía del 77 contra esa ley de amnistía del 77 chocamos por más que alguna gente estemos intentando derogar no toda la ley de amnistía del 77 que esto es otro error que a veces cometemos ¿no? hay que derogar la ley de amnistía del 77 como me decía Pablo uno de los condenados a muerte en el proceso de lo coloso la noche de los el indultado la misma noche del asesinato del 27 de septiembre del 75 ¿no? es uno de los indultados ¿no? esa noche Manuel Blanco y Chivite Pablo Mayoral y luego Concha y María Jesús porque estaban embarazadas entonces Pablo me decía oye que no se le ocurra a nadie hablar de derogar la ley de amnistía del 77 porque yo vuelvo a la cárcel y vuelvo a estar condenado a muerte entonces no vamos a derogar la parte que toque ¿no? la parte que nos toque a nosotros no ¿no? bueno pues no se puede chocamos contra eso ¿no? la ley de amnistía del 77 bueno se está vehiculando la posible justicia pero una cosa es que nos trapase la razón porque no hay mente humana que pueda asumir ese horror ¿no? pero bueno fuerza para sacar justicia de donde sea la tenemos que sacar ¿no? y esto que pasó con el caso de María y lo que pasó con todos los los crímenes de la transición pues tienen un colofón y el colofón ha de ser la justicia ¿no? que todo esté prescrito no que no haya manera de hincar el diente de la justicia en todas esas barbaridades ¿no? pero que es verdad lo que dices ¿no? a mí me resulta no este caso ¿no? el que he dicho estaba leyendo como decía estos días pues por ejemplo yo de la transición si hay algo que me subleva ya no es ni lo de modélica lo de ejemplar no, no es lo de la transición de todos los adjetivos que se le han colocado la transición la que más me perturba moralmente es la de tranquila la de tranquila están están catalogados primero por Mariano Sánchez Soler en un libro que se titula La transición sangrienta él hablaba de 600 y pico muertos es la época más sangrienta de ETA esos años 80 por otra parte los paramilitares los policías las manifestaciones y ahora era algún detalle ¿no? es Mariano hablaba de 600 y pico ahora ya Mariano ya en la última entrevista que leí el otro día habla de mil y pico Sofí eh ¿el apellido cuál era? Bavi Bavi acaba de publicar un libro inmenso que es su tesis universitaria en Francia también sobre la transición sangrienta ella habla de 700 fijaros Sofí Bavi habla de 740 y tantos asesinatos y más de 3.500 actos violentos en la transición entonces claro ¿dónde la transición tranquila? ¿dónde? el propio Pierre Vilar en una reedición que hizo de las últimas versiones de su libro Historia de España lo dice la transición política a la democracia no fue una calma chicha dice textualmente no fue una calma chicha ¿no? entonces claro que no ¿cómo se va a asumir? por ejemplo lo de las manifestaciones ¿me acuerdo? atentados de Atocha vale atentados de Atocha por la mañana en una manifestación hay un muerto esa manifestación Arturo Ruiz esa manifestación era por o Mariluz Nájera el día anterior Arturo Ruiz en Madrid en una manifestación se convoca manifestación para el día siguiente por la muerte de Arturo Ruiz asesinan a Mariluz Nájera y por la noche atentados de Atocha ¿de qué estamos hablando? ¿en qué nos tenemos que poner de acuerdo para decir que la transición fue lo que fue? ¿por qué no puedes decir que en la transición hubo lagunas que hay que rellenar? ¿por qué no puedes decir que en la transición se hizo lo que se hizo y hubo cosas que se dejaron sin hacer? ¿por qué no se puede decir que el pasado no tiene remedio pero el presente sí que tiene remedio que nadie va a recuperar a los tres jóvenes ni a Mariluz Nájera ni a los pero estamos aquí para eso precisamente no para hacer sólo un ejercicio de memoria que muchas veces se nos come lo hablábamos también estos días se nos come una parte que a mí me gusta mucho que es la emoción en el sentimiento que la memoria nos conmueva yo soy el primero que hay cosas que me resulta muy difícil de asumir antes cuando hablábamos de tu tío ¿no? pues me saltaban las lágrimas pero claro esa es una parte de la memoria es la parte sentimental ¿cómo no te vas a emocionar cuando hablas de estos crímenes? pero está la otra parte que es la parte política la parte ideológica la parte que va a formar parte de la historia grande ¿y cómo se puede valorar el momento actual una vez se considera el pasado de alguna forma esa parte tan sangrienta que ha rodeado o que ha enguido la transición entre comillas el momento actual ¿cómo podemos gestionarlo la sociedad para que esta aparente no sé polarización que está habiendo a partir de medios de comunicación de sucesos como el valle de los caídos de la calle o sea de cómo bulle la calle o cómo se va cómo podemos actualmente o sea cómo valoramos y cómo actuamos para que no esa reconciliación sino esa verdad sea productiva y contribuya a una convivencia más sana a partir de este momento o a partir del momento que sea no acabo de ver actualmente el camino si soy sincera si te soy sincero yo creo que lo que puedas decir tú o yo lo podemos decir cada cual de los que estamos aquí si te soy sincera has dicho tú no lo veo y yo si yo soy sincero tampoco lo veo es un momento que es un poco confuso difícil y como que no se ven vías porque es lo que decimos teníamos que haber llegado ya a un porcentaje de verdad suficiente por llamarlo de alguna forma para que para que eso socialmente o sea el grupo humano español por así decir o vamos de los que somos tuviéramos potencia para a partir de esa verdad gestionar nuestra historia mejor o sea con menos peligros porque últimamente se ven como igual nos los están fabricando para que los creamos no lo sé porque ya no sé lo que nos fabrican y lo que verdaderamente existe entonces es un momento tan confuso que no sé si como escritor el margen de imaginación o de fantasía da una perspectiva diferente de un ciudadano pues de que casi empieza a dejar de leer las noticias y empiezan un poco a aislarse o bueno ahí está un poco planteado yo digo que cada cual tendremos nuestra respuesta pero yo desde desde el trabajo que yo puedo puedo venir haciendo durante tantos años al haber conocido y escuchado a tanta gente que sabe muchísimo más que yo tú te vas construyendo tu propio mapa tu propio itinerario y empezando por el final yo diría dos cosas una que son dos obviedades me irrita mucho lo comentaba con Martín hace un rato me irrita mucho cuando se dice que no hemos avanzado nada me irrita mucho o sea yo os he dicho antes que yo empiezo a trabajar estas cuestiones en el año 93 y publico la primera novela en el año 95 y luego está ese largo recorrido sobre todo conociendo a gente que sabe muchísimo más que tú desde el punto de vista de la historia desde el punto de vista testimonial desde cualquier punto de vista gente que te va enseñando caminos diversos y por lo tanto la primera cosa es que niego la mayor cuando se dice que estamos hay gente incluso que dice que estamos peor que dice que estamos peor es que no sabe de lo que está hablando esto lo digo sinceramente para nada estamos peor antes no había prácticamente nada o muy poco y ahora hay cada vez más historiadores cada vez más escritores cada vez más gente curiosa en el sentido de querer saber de lo que había eso por una parte digamos positiva la parte negativa lo digo así no soy nada optimista no soy nada optimista en este país ha habido muchísimo tiempo en que de todo lo que ahora se está hablando mucho no se ha hablado nunca nada decía yo recordaba dos poemas de Gil de Viedma que hablan de esto recordaba en este artículo mío de Infolibre decía Gil de Viedma tiene un poema donde un verso dice hablando de la posguerra dice media España ocupaba España entera es el al verso de Gil de Viedma yo digo y lo he dicho muchas veces que tengo la impresión porque aquí nos tenemos que mover así yo no puedo dar soluciones mágicas muchas veces tengo la impresión de que de que la media España que ocupaba España entera sigue ocupándola es una impresión otro poema de Gil de Viedma dice de todas las historias de la historia la más triste es la de España porque termina mal y añado que desgraciadamente tengo la impresión de que ese final que terminaba mal en aquella época sigue terminando mal en esta entonces no soy nada optimista no sé cuál es la solución yo creo que es verdad que en este país no ha habido una rigurosa política de Estado hemos tenido políticas miedosas que tienen que ver con la con la memoria y aquí yo no es porque quiera defender al Partido Socialista Obrero Español para nada pero exceptuando un momento determinado que ahora parece que vuelve de Izquierda Unida no ha habido ningún partido que programáticamente haya llevado igual que dice vamos a hablar de las infraestructuras de no sé qué vamos a hablar haya llevado políticas de memoria rigurosas en sus programas electorales ¿por qué? bueno pues también vuelvo otra vez a que sea una opinión mía como digo no tengo recetas mágicas pero y es una pregunta que os lanzo ¿pensáis de verdad que desde el punto de vista político desde el punto de vista político hablé de izquierda ya no hablé de derechas un programa electoral con una buena apuesta por políticas de memoria es una pregunta que hago al aire ¿da votos o los quita? yo no te daría votos un programa electoral con wifi gratis para todos es decir aquello que va que Montalbán hace tantísimos años llamaba franquismo sociológico sigue existiendo o no sigue existiendo y esa limitación en el planteamiento político de los partidos a la hora de enfrentarse a unas elecciones a un gobierno y demás es que tal y como se está planteando limita tantísimo que nos deja no anclados en el mismo sitio porque yo también veo esa evolución y que no estamos en el mismo sitio que estábamos y en todo eso pero ciertamente hay un bloqueo a partir de los intereses exclusivamente políticos de los partidos y vamos a hablar de partidos de izquierdas suponiendo que tengan más interés en defender la verdad entonces ahí hay una una limitación de honestidad en profundidad y vamos y podemos ir ya a temas que quizá no sé hasta qué punto es un vamos una tapia un muro insalvable de alguna manera para ese avance que sería necesario para quitar esa parte que no soy optimista pues es que nos pasa por desgracia pero cuidado pero cuidado cuando decimos que yo digo no soy optimista pero cuidado hay veces que el pesimismo es una manera de retirada cuando digo que no soy optimista lo que estoy queriendo decir es todo lo contrario de lo que alguna gente puede interpretar no soy optimista pero quiero serlo y quiero que llegue un momento en que el optimismo sea verdad porque es muy bonito decir no 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 hay nada que hacer no ser optimista no 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 me refería a ti no ser optimista no ser optimista es no ser optimista voy a decir luego diría algo a lo mejor más serio pero el chiste de un amigo mío que es a eso entiendo yo como no ser optimista el chiste de un amigo mío que dice nos tienen rodeados pero no escaparán sí ese es mi no ser optimista vamos a ver cómo puedes ser optimista con lo que está pasando pero otra cosa es pensar que no ser optimista estás diciendo que hay que retirarse y en ese sentido vuelvo al principio estamos mucho mejor de lo que se estaba claro que sí está lo de Pamplona claro que tenemos la ley mordaza claro que tenemos unas políticas de memoria que son siempre insuficientes ahora mismo como digo la pareja esta de Pamplona de documentalistas están siendo juzgados ayer y hoy pero Franco va a salir del valle de los caídos posible Franco posiblemente Franco no estará en la catedral de la de la almohadena es decir se van haciendo caminos otra cosa es otra cosa es como situaciones de verdad muy serias se banalicen eso de Franco va a salir ha salido un poco amenazante ya es ya es otra cosa es que nos estemos acostumbrando que nos estemos acostumbrando a lo peor y no veamos esos pequeños esos pequeños logros esos pequeños logros y que muchas veces nosotros mismos caigamos en estas trampas trampas en el sentido más genérico del término que se nos tiende quien quien sea por ejemplo me lo preguntaban en una entrevista el otro día en el diario punto es vamos a ver que piensas del valle de los caídos que saquen a Franco y decía vamos a ver vosotros habéis visto y habéis leído y habéis oído como yo los grandes debates convertimos el valle de los caídos en un lugar de memoria en una escuela de democracia en una escuela de memoria como la escuela de mecánica de la armada en argentina como muchos espacios como los los campos de exterminio nazis tal entonces bueno pero es que es que el problema no es ese es que el problema es que hacemos el problema ni siquiera es sacar a Franco o no el problema es que hacemos con las 30.000 personas que hay enterradas en el valle de los caídos si queremos conservarlas en que condiciones si queremos exhumarlas en que condiciones pero como nadie se atreve y digo yo el primero se atreve a la hora de dar soluciones que hacemos con eso entretenemos el despiste sacar a Franco en tal fecha ver donde se entierra que hacemos con ese espacio yo tengo mi opinión particular con el espacio lo digo en la noche en que los vistas llegaron a Barcelona lo digo yo creo que un inconveniente para mantener el valle de los caídos no pasa de ser una opinión tan simple como puede ser cualquier otra es que la propia magnitud del monumento a mi me resulta difícil entender que eso se pueda reconvertir y no es lo mismo que los barracones pobres de los campos de exterminio no es lo mismo la simbología del espacio no es el mismo para nada para nada eso es la tumba de un dictador faraónico que no tiene remedio por lo tanto yo creo que si supiéramos que hacer con los 30.000 personas que hay enterradas allí aventuro que a lo mejor la mayoría de opiniones sería echarlo abajo el problema es que hacemos con los 30.000 ese es el problema en condiciones buenas tanto de mantenerlos como de sacarlos continuando con lo que se está comentando se está hablando donde estaría el nudo gordiano si se puede decir para tratar el tema para tratar el tema que estamos hablando de lo que estás comentando el relato que estás haciendo estaría en los historiadores que hacen historiografía del tema estaría en la clase política que ya habéis comentado o estaría más a nivel del pueblo llano como los que estamos aquí más o menos en qué por decir tres niveles donde estaría más el nudo gordiano para hacer evolucionar esta situación si cabe si bueno yo vuelvo a insistir yo no tengo la receta y aquí habrá gente que tiene también sus opiniones no es la receta tampoco es simplemente yo creo que ahí hay una cuestión muy importante y tú lo has dicho por una parte a mí cuando me preguntan yo digo bueno claro una solución importante es el mundo de la enseñanza ¿por qué es importante? porque evidentemente ahí hay un futuro desde muy al principio de lo que es la formación del individuo pero que hay que chocar chocamos también con la realidad o sea que en España lo digo por mi propia experiencia que puede ser errónea está que yo voy mucho a institutos muchas universidades pues bueno en institutos aquí a lo mejor hay profesorado de institutos que podrán darme o no la razón pero ¿cuántas veces te tienes que escuchar? es que hace poco en un pueblo cerca de Valencia me pasó un profesor es que yo no llevo nunca a la segunda república y te lo dicen en serio ¿y qué haces? ¿te callas? empieza pues por la segunda república es decir esto que estamos hablando esta tarde aquí en algo que para mí es fundamental que es el mundo de la enseñanza choca desde el principio obedece solo a que haya un grupo de profesores o profesoras que se interesen por el asunto y por su cuenta y riesgo programan y por su cuenta y riesgo meten a los alumnos y alumnas en ese mundo de la memoria y de la historia eso que estás comentando es fundamental y ha tenido poquísima trascendencia a lo largo de todo este tiempo en la enseñanza de nuestros jóvenes la enseñanza no tiene la enseñanza es fundamental no tiene ningún sustrato la enseñanza es fundamental porque la otra gente si que de verdad ahí el franquismo hizo su trabajo hoy la famosa frase que adjudicamos a la derecha de reabrir heridas de sacar los fantasmas del pasado eso te lo dice votante de izquierdas o no claro pues mira hoy no se si lo habéis pedido hoy en el país el secretario de estado de memoria histórica incide precisamente en la entrevista que le hacen incide precisamente en la importancia de la educación pero claro a título genérico todos estamos de acuerdo pero por ejemplo tenemos el caso concreto ahora mismo del problema de los vídeos que se han hecho en el país vasco para la educación para chavales que ni siquiera sabían que era el GAL ni sabían que era la ETA que ignoraban chavales de 18, 19, 20 años que ignoran una historia reciente y solo esos dos vídeos hecho por encargado por el gobierno vasco a tanto a profesores nacionalistas como no nacionalistas ha creado un disenso como tú decías antes que está paralizando que eso se lleve a cabo y es uno de los puntos porque por ejemplo de estas cosas que estamos hablando este señor hablaba de eso y a mí una cosa que me ha sorprendido decía que realmente sacar nosotros que desde Moriados estamos con el mapa de fosas que simplemente calcular que sacar un señor enterrado en una fosa no llega a 1700 euros con lo cual realmente todo eso que siempre parece que son obras faraónicas simplemente con un poco de voluntad se podrían llevar a cabo claro entonces chocamos siempre cualquier iniciativa sea educativa sea mediática sea cosas como la que organizáis el Memoriado el Laboráfine en Cambarache los sitios comprometidos chocamos con una realidad y es esa realidad que durante 40 años de dictadura y los años de transición que fueron flojos con respecto a esto no se ha hecho por lo tanto yo nos quedé por perdido estos años pero me niego a que precisamente no tenga solución lo de la educación y que pasa con la educación lo que dicen es un ejemplo bien claro y vamos a un ejemplo ya más concreto ya no las declaraciones del secretario de Estado sino vale si aquí hay algún profesor o profesora de secundaria vale tú llegas y charla de esto invito a fulanito de tal o a venganita de tal vale al día siguiente tienes 20 padres allí que te dicen que por qué es que hay una inmadurez tremenda hay un miedo a objetivar de este día entonces eso es un impedimento vamos que yo mira perdona lo único es para que claro yo estas cosas me perturban mucho porque da la sensación de que cuando hablamos de que todo es muy complicado que es muy difícil da la sensación de que digamos no hay salida salida hay desde el momento que hay muchísima gente peleando por esto salida hay que hay cada vez más gente desde el punto de vista de la historia que está trabajando con esto cada vez gente joven y no joven que está preocupándose por esto la gente que nos pasamos bastante tiempo de nuestra vida dando conferencias charlas sabemos que cuando vas a un sitio y el tema es una palabra que a mi no me gusta nada el asunto del que vas a hablar tiene que ver con la memoria es de las veces que más gente va a mi lo decía antes a alguien organizo la Universidad de Valencia jornadas de memoria siempre en mes de abril mayo primavera hay gente que ya me está preguntando Alfonso este año las jornadas de primavera que claro que no estamos igual claro que no estamos en una situación óptima va a empezar a tirar poetes pero es que es que ahí estamos es que ahí estamos es que y lo digo porque parece que siempre que hablemos de esto es que tengamos una vocación ineludible de cortarnos las venas pero por qué que se las corten otros y para que veáis que desgraciadamente y esto no consuela eso como es el dicho este de mal de un muchos consuelo de tontos no es eso pero si que sirve que nos pongamos en contacto con otros tipos de 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 memorias cuantas veces yo mismo he dicho yo voy mucho a Francia y decimos Francia y Alemania solucionaron sus conflictos bueno lo solucionaron como lo solucionaron es que tú llegas a Alemania y levantas el brazo a mí me ha pasado en una cena yo me preguntaron una cosa entonces dije mira aparece una ahora ha aparecido una foto en un periódico en Valencia donde hay un un patio haciendo niños gimnasia y los niños aparecen con él y hice esto y enfrente de mí una profesora alemana se levantó bum y por encima de la mesa me bajó el brazo y me dijo mira si alguien de los que estamos aquí te queremos denunciar tú esta noche duermes en la cárcel claro eso quiere decir que teniendo esa política de estado seria rigurosa en Alemania la cosa está clara pues no mira los movimientos neonazis que están apareciendo que decir Francia que conozco más fijaros no es para el consuelo de tontos pero por lo que decías de la educación Francia me paso la vida entre universidades e institutos vale el otro día un instituto de lo que llaman allí prepa 18-19 años son dos años que son de universidad pero que los hacen como en enseñanza secundaria y luego haces tres en universidad gente de esa edad ya digo no es para que ahora nos bailamos a bailar bueno si queréis nos vamos a bailar claro pero pasa lo siguiente la charla o una especie de clase allí bueno como se os queda el cuerpo si pregunto como yo veía las caras gente de 18-19 años en Francia que hay una política de Estado ¿eh? allí no hay monumentos a Petén ni a la Gestapo ni bueno como se nos queda el cuerpo aquí que estamos a punto de cortarnos las venas cuando a gente de 18-19 años yo veía las caras y digo me planté claro me planté y dije oye vamos a ver pero aquí ¿sabéis lo que fue la ocupación? mira así como sabéis que he dado vosotros la clase la ocupación así ¿cuál es el problema? el problema es que salir del trauma salir del trauma es muy complicado y el trauma por desgracia nos unifica y nos unifica en el desconcierto como tú decías nos unifica en cuanto a que es todo tan irracional que tienen que pasar tiempos y tiempos y tiempos para que eso se asiente en forma de razón no saben lo que es la ocupación gente de 18-19 años pero escuchad la ocupación es de los años 40 y cuando les preguntas ¿y de Argelia? el gran tema tabú en Francia ya no es la ocupación es Argelia pero que estamos hablando del año 62 del año 62 y Argelia te miran alucinado 18-19 años ocupación yo lo pregunté porque veía las caras yo estaba hablando con una naturalidad de la ocupación de las memorias y tal y veía las caras y me tuve que plantar y decir oye ¿no sabéis lo que es la ocupación? no ¿y Argelia? menos claro no que esto nos contente pero lo que sí que digo es que los procesos los procesos de salida del trauma son muy complejos cuando además hay un proceso de 40 años de dictadura que eso perdonad de verdad hay algo que a lo mejor es todo muy difícil de entender pero hay algo que no es tan difícil de entender Argentina que es nuestro modelo cuando hablamos de políticas de reparación su modelo es verdad que Argentina empezó de una manera siguió de otra volvió de otra y al final los dictadores de las juntas militares argentinas acabaron en la cárcel pero pasaron por leyes de punto final revocadas y que si no llega Kirchner pues estarían como nosotros Argentina bueno es que Argentina y España que es siempre lo que ponemos como modelo Argentina y España modelo quiero decir a la hora de reflexionar y de llegar a conclusiones Argentina y España no se parecen en nada el horror de Argentina por lo que tú hablabas del horror el horror de Argentina es que los 30.000 muertos y desaparecidos suceden en 7 años el horror de Argentina es la concentración del horror en 7 años claro aquí son 40 años de dictadura que no son solo los asesinados son 40 años de escuela 40 años de instituto 40 años de universidad 40 años de que la gente acaba acostumbrándose al miedo y al silencio en Argentina fueron 7 años en Chile 18 y 19 comparado con 40 años más la transición ¿eh? 40 más la transición más la transición estamos hablando de levantar una losa de levantar una losa inmensa y la gente como digo que llevamos tantos años en esto que fijaros tantos años tantos años es hablar de 20 y tantos años pues estamos donde estamos y me niego a admitir que estemos peor de lo que estamos ¿no? que a veces es verdad que te entran ganas de reventarlo todo ¿no? porque dices ¿cómo se puede ser tan insensible? ¿cómo es posible que estos dos documentaristas estén siendo juzgados por esto? por nada menos por los la asociación de caballeros voluntarios de la cruz ¿cómo es posible que la fundación Francisco Franco esté? ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? sí pero también estamos nosotros también estamos nosotros es decir y y sobre todo lo que me gustaría que nos quedáramos ¿no? es con de verdad de verdad el pozo de donde salimos y si valoramos de verdad el pozo de donde salimos pozo político ideológico educacional de cualquier tipo ¿no? y donde estamos ahora pues ya sé que no es para tirar cohetes al aire ¿no? pero también digo y soy de los que se ha dejado la piel en esto durante muchos años que no es para cortarnos las venas en absoluto en absoluto para nada para nada vamos a ir terminando por si nos desentramos no sé si hay alguna pregunta más pero ya tendría que ser muy breve porque después también pues yo me despido yo muchas veces sí yo me despido ya y daros las gracias otra vez de verdad desmemoriados como no ¿no? a la vorágine que sigáis en el otro sitio también como ahora ¿no? y a vosotros pues la compañía maravillosa de tratar muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos